Me cogió el vecino, la gente de Lata Chicos, vamos a ser asesinos Acordaos de lo que os digo ¿Quién corre? Ya está la cena ¿Quién está corriendo? ¡Je je je! ¡Niño! ¡Te voy a demorar! ¡Te voy a demorar! Moza, tengo tierras ¿Qué habéis hecho? Ya habéis empezado a matarte ¿Qué he tirado sin querer esto? Ok, leer acuerdo Perfecto Aceptar Qué música más entrañable, ¿no? Quiero subirla Yo la he bajado Y de que es una parte que se llama Muñaño y no me he dejado por la ñ Muñaño Vale, un momento Que yo aún no le puedo dar a listo, ¿vale? Porque tengo que elegir las cosas Quiero elegir mi vecino Y quiero elegir mi personaje, ¿vale? Está guay porque puedes leer a la derecha lo que hace cada uno, ¿sabes? ¡Uh! Mierda me da esto, ¿eh? Yo me cuento ruido ¿Y cómo sabemos quién es el vecino? Me imagino que alguien no que se lo pondrá, ¿eh? Eres el vecino Como mira, por ejemplo, a mí que me lo ha puesto Soy un niño, soy un niño ¿Encuentra todas las llaves? ¿Abre la puerta al sótaro? Soy muy alto No me matéis, quiero bajarlo Señores, soy Ansu Fati ¿Dónde vamos? Tengo dinero Moza, tengo tierras ¿Qué habéis hecho? Ya, ya habéis empezado a matarte ¿Por qué he tirado los sin querer esto? ¡Oh, muero! ¡Eh, abéjate! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Cemi! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Le he dado porque quería encender la linterna Y le... Tengo una tazis Una foto de dónde está la primera llave, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Es como una especie de caja Y hay luces rojas Y hay como dentro una vitrina Señores, tengo una tarjeta de acceso ¿La tarjeta de acceso? ¡Ayuda, gente! ¡La Uceni, la Uceni! ¡Ay, qué viene, qué viene! ¡Qué viene! Muy ciego, gente, muy ciego Me fue un porro ¡Venga, bueno! ¡Se ha convertido en caja! ¿Qué cabrón? ¡Se ha convertido en caja! ¡Es Pedro! ¡Es Pedro o Rue! ¿Quién es? ¡Es Pedro o Rue! Rue estaba conmigo en la habitación, ¿eh? Sí, sí, yo estaba con Rey No sé dónde se había metido He perdido mi linterna Tengo miedo, gente Estoy de la mía ¿Tiene una maceta ahora? Eh, yo me voy a llevar una maceta Y si me vienen le doy un macetazo, ¿eh? ¡Uh, un engranaje! Tengo una llave Lo estoy agriviando a... Voy a tirar chinas Vale Pues se pueden abrir los cajones y esas movidas, ¿eh? ¡Ay! ¡Que me vibra la casa! ¿Pero dónde estáis? Yo no os veo ¡Ayudadme! ¡Me están matando! ¡Hola! ¿Estáis fuera todos? ¿Ninguno ha encontrado una llave? ¿Todavía? Estoy viviendo de un payaso ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Hace daño, loco? ¿Qué es esto? Te confirmo que Zeny no es ¿Dónde estáis? En Rue tampoco ¿Dónde estáis? No, no, no preguntes, Rue Tú eres el asesino Este me da miedo Pero si estoy en la casa ¡Una llave, gente! ¡Una llave! Estoy diciendo que acá hay una llave Pero es que yo llevo una tarjeta ¡Haces oro! Chicos, estoy con Rue, ¿eh? ¿Me da miedo, Rue? Que Rue es el vecino Ya te lo digo yo ¿Dónde estáis? ¡Rue! ¡Ay, Rue! ¡Ay, Rue! ¡Ay, Rue! ¡Ay, que Rue me viene con un martillo, niño! ¡Ah, quita, quita! ¡Que me he bugueado! Oye, me he quedado sin tirachina Chavales, chavales, estoy muerta ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Que me viene en Rue! ¿Qué escucha? Está el patio humeado Más no poder, tío ¿Qué me mata? ¡Con la criatota de puro de malo, tío! ¡Es una planta! ¿Qué es una planta? Es una planta, es una planta Es Rue ¿Y cómo lo mato? Yo le he pegado Las otras cosas Las otras cosas Las otras cosas Vale, la podemos coger Una cada uno, ¿no? Por la mina sola No, pero claro, claro O sea, tenemos que coger una cada uno En nuestros huecos Hola ¡Ay, qué susto! ¿Está matado? ¡Rue! ¡Te hemos visto transformarte, niño! ¡Tira! ¡Dispárale, dispárale cosas! ¡Dispárale! ¡No tengo, no tengo! ¡Te ha cogido, te ha cogido! ¡No me veo! ¡Te ha cogido! ¡Rue, suéltame! ¡Te ha cogido! ¡Me, me, me, me! ¡Me ha cogido! ¡Ya está bien! ¡Ya ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Qué bichote me pongo uno! ¡Si le voy a ganar, ¿no? ¡Joder! ¡Madre! ¡Qué me... Me cogió el vecino! La gente del ATAM ¡Ay, el vecino! Chicos, vamos a ser asesinos Acordaos de lo que os digo Bueno, mejor así la conocemos Para las llaves ¿O cambian de sitio? Pues muy buena pregunta Vale, si encontréis tarjeta Avisad, ¿eh? ¡Ay, te tiro esto, si querés! Ok A quien venga le meto Le meto con el monopatín en la cabeza, ¿eh? Estiró que la tengo Uno, la tarjeta del uno Y la abro ya Vale, abre la puerta de arriba ¡Eh, otra tarjeta del uno! Sí, si vas por el piso Según el piso las puertas Vale, esto va bien saberlo, la verdad Está muy callada, así que Algo está tramando Eh, chicos, me he perdido ¿Dónde estáis? ¡Qué viene, qué viene, chavantes! ¿Dónde está? Pues esta puerta está cerrada Está aquí fuera, está aquí fuera Me ha visto, me ha visto ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Me cago en...! ¡Te meto así con todo! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¿Te me voy a meter así con todo el tiras? ¡Chinicitazo! ¡Niño! Uno está el otro, mira ¡Uf! ¡Tiene un cuervo! Sí, yo también Voy a intentar ir a por él ¡Niño! ¡He, he, he, he! ¡He, he, he! ¡He, he, he! ¡Corre, rico, ¿qué estás? ¡Te voy a comer los musulitos! ¡Cómo voy, no! ¡Ata por uno! ¡Eh, vale! ¡Hee! Tengo mucho miedo ¡He, he, he, he! ¡He, he, he! ¡He, he, he! ¡Uh, uh! ¿Por qué suena una radio? ¡He, he, he! ¡Está allá arriba! ¡Mira, mira! ¡No se ha abierto! ¡Groo! ¡Groo! ¡He, he, he! ¡He, he! ¡He, he, he! ¡He, he, he! ¡He, he, he! ¡Te voy a devorar! ¡Te voy a devorar! ¡Te voy a devorar! ¡Hala! ¿Quién corre? ¿Ya está la cena? ¿Quién está corriendo? Yo no soy, de verdad, lo juro. Yo estoy viendo Peppa Pig y los 7 nanitos. ¿Los 7 nanitos es a partir de las 7? ¿Me estás mintiendo? ¿Dónde estás? Mira, tienen muchos cuerpos. Bueno, bueno, bueno. 70 huervos aquí. La veo, la veo, la veo. Te los estoy poniendo yo. ¿Y qué hace mi cu? ¡A por el bote! ¿Te has tirado? No sé. ¡Nillo, qué fresquito y qué rico que estás! Y ganamos mis niños. No he sido atrapada. Me han dado monedas. O sea, a lo mejor. ¿Qué alcance tiene? ¿El gancho? No sé, pero es Jesús, ¿eh? No sé, por el bote! No sé, por el bote! No sé, por el bote! Le Lau. ¡No! ¡Por el bote! Lo mismo y quéены. ¡No! Creo que eso es lo que 털